Soy de Belo Horizonte, Brasil, y gustaría saber acerca de la convocación de Orejuela, ya que Cruzeiro tiene hecho un pedido para que no estuviese en la lista de convocación, ya que tiene un compromiso muy importante por la Copa de Brasil. No, es normal, yo entiendo y comprendo muy bien la posición de Cruzeiro. Muchas veces en mi vida de entrenador también me pasó a estar en la posición del entrenador y de Cruzeiro, pero yo pienso que, primero, el pedido debía ser hecho no a la Federación de Colombia, pero a la Federación de Brasil. Son ellos que marcaron el partido, no nosotros. Y, segundo, este tipo de pedidos, mira, conmigo, si quieren hacer este tipo de pedidos, tienen que hacer directamente al presidente, porque conmigo no quiero saber si es un partido, si es un partido de golf, si tienen que ir a cortar el pelo. Y, segundo, cuando empieza la selección, tienen que estar mil por ciento en la selección. Ni quiero oír hablar de una cosa de esas. Y, mismo cuando ese e-mail llegó a mí, dice, espero que sea la última vez que un e-mail de estos me perturbó. Antes de la Copa América, usted dijo públicamente que su mayor preocupación era el tema de las lesiones. ¿Era? Era. Sigue solo. No lo entiende. Ah, sí. Antes de la Copa América, usted dijo que su mayor preocupación eran las lesiones. Actualmente, ¿cuál es su mayor preocupación o lo que más le incomoda en este contexto de la selección Colombia? Yo explico mejor cuando digo que la mayor preocupación eran las lesiones. Porque empecé en marzo con dos partidos. Intentei mirar casi todos los partidos de equipa nacional, partidos de todos los colombianos. Estoy intentando. Onde hay un colombiano jugando fútbol debaixo de una pedra, yo estoy mirando. Y cuando hablé antes de la Copa América, la preocupación eran las lesiones, es porque no tenía aún claro en mi cabeza soluciones para las lesiones. Pero cada día, cada semana, cada mes que pasa, cada vez más tengo soluciones para cualquier lesión. Entonces, yo soy una persona que tengo dos cosas que los jugadores saben. Cuando un jugador, si un jugador sale de dentro del campo, un minuto después, nosotros estamos hablando con él. Estamos intentando saber lo que ha pasado. Estamos disponibles. Este ha sido el acuerdo que tengo con el Prezi. Tenemos trabajando con nosotros un cuerpo técnico que está disponible a salir de Bogotá, para que se quedara cerca de los jugadores, como hemos hecho con Mina. Recuperamos Mina. Hemos trabajado con el cuadrado. Por detrás de la cortina, en silencio. No hacemos propaganda de estas cosas, porque esta es la nuestra preocupación. Este es un punto, estar siempre, 100% al lado del jugador, para ayudar al jugador a recuperarlo. Pero hay una cosa que todos tienen que entender. Mañana yo tengo 11 jugadores en el campo, y los aficionados, los 50 millones de colombianos, quieren ver un equipo ganar. Entonces, yo tengo que estar siempre preparado para, como hablé, la evolución, el progreso en la continuidad, saber cada vez más quién es quién, para me quedar en una posición, si me llamaron como dos días atrás. Me llamaron y súbito un jugador que se llama Antonio está lesionado. Yo tengo Francisco, Manuel y Joaquín para el hogar. Este es mi trabajo. Y así tenemos todos que pensar, porque te doé un ejemplo de fútbol. Este es un ejemplo de fútbol que todos conocen menos. Hace un par de años atrás, yo estaba ahí trabajando con FIFA, después de salir de la Copa del Mundo, Neymar se lesionó. Y se quedó un país inteiro de 200 millones llorando por Neymar. Y cuando estaban llorando, la Alemania les pegó 7. Porque estaban llorando. con Neymar en los peitos, en los quefes. Y bueno, los alemanes, como están expertos, le pegaron 7 y ellos llorando por Neymar. Un par de años después, Brasil perdeu Neymar, ganó la Copa América. Ganó la Copa América y él se quedó llorando. Pero que nosotros tenemos mucho respeto, mucho daño, mucha pena, que jugadores como Neymar o Messi no están en el campo, y James, es muy malo para el fútbol. Muy malo. Pero no podemos tener una cultura de llorar, de desculpas, de justificaciones. Y no está en Neymar, ahora estoy desculpado que voy a perder. Eso, nadie entiende una cosa de esas. Entonces, con la experiencia que yo tengo, mira, lo que quiero hacer a cada partido es esto. Cuando me dejo por la noche, quiero dormir. No me quiero quedar en la cama con dolores de cabeza, que voy a amar o que voy a jugar mañana. Quiero dormir bien.